TvC Noticias Ambientales 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 El hospital está abierto para todo público, o sea, atendemos mucho de la zona, pero bueno, afortunadamente ya estamos recibiendo pacientes también referidos de otros médicos de zonas más lejanas. El hospital trata de mantener precios de acuerdo a la zona para tener una competencia leal con los médicos externos y, bueno, la consulta está en 150 pesos y los procedimientos varían. Manejamos un descuento especial para la comunidad universitaria. Una hospitalización normal cuesta 200 pesos e incluimos todos los medicamentos que se requieran. Es un costo muy bajo y es porque en las hospitalizaciones es donde aprende el alumno a medicar, a ver la evolución del paciente. La colonoscopía tiene un costo de mil pesos, es uno de los procedimientos más costosos que tenemos. Supongo que para muchos les puede resultar un poco de nerviosismo que los atiendan puros estudiantes, sin embargo, pues están asesorados por médicos ya especialistas. Sí, aquí, bueno, vienen los muchachos de la facultad a hacer su servicio social. La mayoría ya tiene el 100% de créditos. No se ha titulado, pero ya cuentan con el 100% de créditos. Y todas las consultas son supervisadas por un médico titulado y especialista en pequeñas especies. Y aparte, las cirugías son realizadas únicamente por médicos titulados y capacitados para realizar cirugías. Los alumnos en las cirugías, sobre todo, ayudan y ven, ¿no? Las cirugías siempre son realizadas por personal capacitado. Vamos a hacer ahorita un recorrido por el hospital y también para que vean la calidad, la limpieza con la que está toda la zona prehospitalaria y hospitalaria. Así que no le cambien, te volvamos. Una tormenta de nieve golpeó el noreste de la ciudad neoyorquina de Siracusa, provocando que la temperatura descendiera hasta los menos 5 grados centígrados. De acuerdo con el servicio meteorológico, los estados más afectados por las nevadas fueron Nueva Inglaterra y Nueva York, en donde ya se trabaja para limpiar la nieve acumulada que en algunas zonas alcanzó los 30 centímetros. Es un soplador de nieve. Lo que hace es que trae la nieve y luego la dispara hacia afuera, a un lado de lo que está limpiando. Las nevadas han causado la muerte de al menos 12 personas, además de que se reportan decenas de accidentes automovilísticos en las carreteras. La interestatal está cerrada, en varios puntos distintos debido a los accidentes. He estado moviendo carros a la derecha e izquierda, probablemente he movido 15 o 20 coches por hora, quizá hayan sido más, y solo en esta ciudad. Además de caos vial, las nevadas provocaron cortes en el suministro eléctrico en Indiana, afectando a más de 1.500 casas. Ahí mismo en Estados Unidos, un hombre llamó al 911 para pedir ayuda luego de que su perro quedó atrapado en las heladas aguas del lago Erie, en Michigan. Mientras esperaba la ayuda, el hombre flotó a su perro para mantenerlo caliente hasta que llegaron los equipos de emergencia. Y con la ayuda de una pequeña embarcación, lograron regresar al perro hasta la orilla, en donde fue atendido por paramédicos. En Asia, la catarata de Hukou, la segunda más grande de China, se congeló debido a las nevadas y a las bajas temperaturas, consideradas las peores de los últimos 25 años. Las gruesas capas de hielo que se formaron en varias partes del río Amarillo, han atraído visitantes que no dejan de sorprenderse por lo que ha causado el intenso frío que azota la región norte del gigante asiático. Para TBCN, Lisette Ávila García. Vamos a meternos hasta la cocina. En esta área hacen algunas pruebas para detectar enfermedades como cuáles. Bueno, este es el área de patología clínica. Aquí hacemos desde lo más básico, como son estudios de sangre, los hemogramas, químicas sanguíneas, urianálisis, estudios por parásitos cópicos, para ver si hay parásitos, raspados de piel, para ver si hay ácaros, hongos. Y también hacemos pruebas de serología. Las pruebas de serología tenemos pruebas para rabia, para yardia. ¿Cuál es la yard? Yardia es un parásito protosuario que es zoonótico. Nosotros decimos que es zoonótico porque se transmite, se puede transmitir del perro a la persona. Entonces es muy importante tener a nuestros perros debidamente desparasitados para que no haya este contagio, sobre todo con los niños. ¿Podemos observar algo en los perros que nos diga alerta? Sí, normalmente son perritos, cachorros, con diarreas intermitentes. Tienen diarreas y luego se les quitan y luego vuelven a tener diarreas. Puede haber moco en las diarreas y es una diarrea no totalmente líquida, pastosa y también puede haber algunos trazas de sangre. ¿También les puede dar diabetes a los perros? A los perros sí, es común en los perros y en los gatos la diabetes. Aquí también hacemos pruebas de química sanguínea donde determinamos los niveles de glucosa y aquí se puede diagnosticar también la diabetes. Y a veces se ponen gordos. Sí, es muy común, es un problema al que nos estamos enfrentando muy comúnmente. Por la baja de actividad, por la ocupación de los propietarios ya no tienen la actividad como antes y tienden a estar obesos. Igual que en los humanos, la obesidad favorece la presentación de diabetes y otras enfermedades metabólicas. Aunque hay una enfermedad endócrina que se llama hipotiroidismo, en donde la obesidad es resultado de un mal funcionamiento de una glándula, que es la tiroides. También veo por ahí algunas pruebas, por ejemplo, leucemia felina. Sí, leucemia, esa prueba viene, es una prueba, una ELISA, es leucemia junto con sida felina. Son enfermedades que los gatos adquieren cuando son jóvenes, cuando si dejamos que los gatos salgan a la calle, que se pelien, que vagabundien, entonces la contagian cuando son cachorros y puede estar en incubación 10 años, muy parecido a lo que sucede en el sida humano. Y después ya empiezan a presentar signos y la mayoría de los gatos mueren a partir de esta enfermedad. Por eso es conveniente castrar a los gatos, vacunarlos contra la leucemia y evitamos esta enfermedad. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que nuestro gato tiene sida? Normalmente, te digo, durante el periodo de incubación y cuando se contagian es difícil. Cuando nos damos cuenta es porque están en la fase terminal, normalmente deja de comer, adelgaza mucho y presenta diversas infecciones. Bueno, vamos a dejar a Cintia trabajar, hacer las pruebas, es un laboratorio muy parecido a los que hacen pruebas para humanos y vamos a seguir con nuestro recorrido. No le cambien. Con 13 nuevos casos cierra el ciclo epidemiológico de dengue la Secretaría de Salud Jalisco, dando un total de 525 casos, de los cuales 55 son de tipo hemorrágico. Pero las labores de prevención no terminan aquí. A partir de estas dos semanas pasadas ya estamos haciendo vigilancia sindrómica. Esto significa que donde aparezca un caso con un síndrome febril, con fiebre alta, ahí, aunque no tengamos la certeza de que es un caso de dengue, estamos haciendo la nebulización y fumigando cuadras a la redonda para evitar que esto se pueda esparcir. Esto, con el fin de prevenir que se repita una pandemia similar a la del año 2009, que dejó 4.919 personas infectadas. Lo preocupante es que la reincidencia de dengue suele ser más peligrosa. Es culpa porque ya tuvimos una temporada muy difícil de dengue y la mayor parte de la población ya estuvo en contacto con el dengue. Entonces, una reinfección de dengue significa dengue hemorrágico. Y hoy, si ustedes se fijan, cerramos con 55 casos hemorrágicos solamente. Si se incrementaran los casos, la mayoría serían hemorrágicos. Y eso nos preocupa porque un dengue hemorrágico sí es posible perder la vida por un dengue hemorrágico. Guadalajara fue el municipio con mayor número de casos, presentando 113. Seguido de Puerto Vallarta con 92, Magdalena 55, Tlaquepaque 54 y Zapopan 43. Los cuatro serotipos se han adaptado al clima del estado, por lo que la Secretaría de Salud no bajará la guardia y se preparará para una contingencia a futuro. Aria René Vidaurri, Central Noticias. Estamos con Pucca, le están haciendo un ultrasonido. Como pueden ver, es un equipo de especialistas, un equipo amplio, muy capacitado. Y el doctor Alfonso Sabre nos va a explicar qué tiene Pucca. Sí, bueno, es una paciente ya geriátrica de 10 años. Es una hembrita de raza Golden y nos la presentan al hospital pues porque empieza a tener algunos problemitas que se distiende el abdomen, que no puede respirar. Cuando nosotros la revisamos, nos damos cuenta de que trae pues un problema cardíaco, sí, trae una cardiopatía. Empezamos a hacer algunas pruebas de laboratorio y todo. Encontramos que hay líquido en el abdomen, que se le llama citis. También hay líquido dentro de lo que es el pericardio. Y bueno, empezamos a hacer algunos estudios, empezamos a dar el tratamiento. Eso fue más o menos hace como unos 5 meses. Ahorita nos presentan a la perrita, le estamos haciendo un ultrasonido para revisar cómo va evolucionando de su enfermedad. Estamos checando que ahorita ya no hay líquido en el abdomen. Su corazón también ya se siente un poquito mejor, se oye mejor, ¿sí? Ahí lo tenemos a la imagen. Sí, ahí lo podemos apreciar. El caso de Puka, la semana pasada había tenido líquido, buena infusión líquida en pulmones, hacia el corazón. Ahorita tendríamos que girarla hacia el otro lado para poderlo ver porque está un poquito, más bien se puede ver mejor del otro lado. Pero ya lo habíamos checado y se veía bien. También en el abdomen, anteriormente había tenido líquido. Y aquí, por ejemplo, se está viendo uno de sus órganos, el vaso. Tiene aquí, por ejemplo, también un quiste. Bueno, pues vamos a desearle suerte a Puka. Muchas gracias, doctores, muy especializados. Todos vamos a seguir con este recorrido y en unos momentos más volvemos con ustedes. El sector salud advirtió que durante la temporada invernal, las enfermedades en las vías respiratorias suelen incrementarse hasta en un 40% con referencia al periodo anual ordinario, constituyendo así la causa número uno de hospitalización durante esta época. Esto puede ser desde una simple gripa, problemas de faringitis, aunque comúnmente le decimos de las anginas, hasta situaciones más serias como puede ser una neumonía. Los sectores de la población que resultan más vulnerables a contraer dichas enfermedades son los extremos de la vida, es decir, los niños de 0 a 5 años y los adultos mayores. No los dejemos pasar. Sí, a lo mejor algo que podría haber empezado como una simple faringitis, una gripa, si no se atiende a tiempo, sobre todo en niños y en ancianos, este se puede complicar y ser una neumonía. Y generalmente la neumonía, pues sí es una enfermedad que requiere tratamiento hospitalario. La mayoría de las recomendaciones que en este sentido emite el sector salud, como evitar cambios bruscos de temperatura, abrigarse adecuadamente y consumir abundantes líquidos, son medidas que la sociedad potosina ya conoce y que suelen ser retomadas cuando las temperaturas disminuyen de manera considerable. Trato de andar abrigadita y me tomo mi vitamina C. Más que nada cubrirte muy bien, ¿no? Cubrirte muy bien y tomar líquidos que te puedan ayudar a pasar este tiempo, como puede ser el ponche. Pues yo, pues abrigarte bien, usar este, no sé, tomar líquidos, este, tratar de no salir cuando hace mucho frío, procurar estar mejor en casa. Igualmente se recomienda a los sectores vulnerables que acudan a aplicarse la vacuna contra la influenza, toda vez que hasta el momento se han administrado cerca del 50% de las más de 300 mil dosis con que cuenta el Seguro Social. Eder Oliva, San Luis Potosí, Visión 10 Noticias. Para darnos una idea y que ustedes se familiaricen con este tipo de hospitalización, vamos a platicar con una persona que trajo aquí al paciente Chato. ¿Su nombre? Araceli Martínez. Es la primera vez que traje. Sí, es la primera vez. ¿Qué le pregunto? Pues en recepción, primeramente, datos generales del perro y ya quien consulta, pues ya datos más específicos para saber de su estado de salud. Bueno, vamos a platicar con el doctor Gerardo Hernández, que va a hacer la inspección y va a hacer aquí el dictamen de qué es lo que tiene nuestro amigo Chato. Sí, muchas gracias. Bien, aquí lo que llegamos a valorar en nuestro paciente y lo que la propietaria nos refiere es que desde hace muchísimo tiempo empezó a notar opacidad de los ojos, empezaba a chocar con los objetos. Entonces, ya haciendo un examen físico general, que es lo primero que iniciamos, después nos centramos en el examen oftalmológico y en donde iniciamos, pues encontramos una ligera opacidad en la porción que se llama cristalino. Nosotros le diagnosticamos cataratas que normalmente pueden ser de origen metabólicas, ya sea por diabetes o en su defecto que sean de tipo congénito o adquiridas, que esto de alguna u otra manera puede llegarse a tener un procedimiento quirúrgico. Aquí lo revisan y tienen todo el instrumental para verificar. Así es, aquí tenemos todo para poder hacer el examen oftalmológico, y pues bueno, sin ningún problema llegamos al diagnóstico. ¿Son operables? Las de origen metabólico desgraciadamente no, pero las de origen congénito afortunadamente se pueden llegar a operar. ¿Y cómo se pueden controlar para que no sigan creciendo si es que se puede? Pues realmente no se puede llegar a controlar esto. Primero debemos conocer la causa. Si es diabetes, pues primero hay que empezar a manejar la diabetes. Si es por depósitos o por enfermedad degenerativa, de alguna u otra manera, pues solamente es operable. ¿El tipo de tratamiento, las medicinas, se les vende aquí o van afuera? Algunas se llegan a vender aquí y algunas otras un poquito más especializadas ya se les manda con la receta. El hecho es de que los animales estén bien. ¿Hay que sacar cita con anticipación o es fácil llegar y que te atiendan? No, de hecho se puede llegar y que te atiendan. Hay pacientes que ya les damos seguimiento y de alguna u otra manera, pues sí ya se les da con cita, pero sí no pueden llegar. ¿Incluso hay urgencias? Sí, de hecho sí, es lo principal, las urgencias. Acérquense al Hospital de Pequeñas Especies de la UNAM, aquí en Cuautitlano, en la UNAM, en Seú. Ya volvemos. La enorme ballena, de aproximadamente 18 metros de largo, amaneció varada y cuando los equipos de rescate y voluntarios llegaron al lugar, era visible la debilidad y malas condiciones del cetáceo. Su estado de salud es muy malo, no podemos hacer nada para salvarla. Durante toda la mañana, bomberos y voluntarios rociaron agua sobre el cuerpo de la ballena para intentar mantenerla húmeda, pero todos sus esfuerzos fueron en vano. Es una imagen muy triste, regularmente uno ve ballenas en la tele. Esta es la primera vez que veo una cerca, es la vida real. Todo el mundo quería verla volver al mar, a la vida salvaje, pero es un animal enfermo y es muy difícil que pueda regresar con su familia. No se ve bien. La ballena yugarta está en peligro de extinción. Es el segundo en tamaño después de la ballena azul. Tienen la voz más profunda de cualquier criatura en la Tierra. Al nacer, miden aproximadamente 6 metros de largo y un macho adulto puede superar los 20 metros de largo. TBCN, Lucio García Estrada. Seguimos en esta transmisión especial desde el Hospital de Pequeñas Especies en Coautitlán, desde la UNAM por supuesto. Ya vimos algunas atenciones que le brindaron a perros. Ahora estamos con Tusa, que es una gatita. Marco Antonio, cuéntanos qué le pasó. Sí, bueno, Tusa sufrió un accidente, es el que hay un objeto en la patita. Tiene una fractura de las falanges. Viene a una placa de control, se le colocó una férula. Y pues ahorita viene a tomar el estudio de control. Obviamente estamos simulando cómo es este tratamiento que le dan porque los rayos X pueden ser perjudiciales para los humanos. No estamos protegidos, pero este es básicamente el tratamiento que hacen con los animales. Así es. En este caso, el propietario nos está ayudando porque la gatita se mantiene mucho menos nerviosa. Esta área, en especial, es un área que debemos tener cuidado porque se manejan radiaciones, como lo mencionas. ¿Qué costo puede alcanzar? Tiene un costo de 200 pesos. Oye, también sirve un poco como terapia de choque para los dueños, ¿no? Si a lo mejor por algún descuido les llega a pasar algo, pues también ellos de alguna manera pueden hacerse un poco más conscientes y responsables. Sí, la realidad es que, como comentaba anteriormente, muchas de las situaciones por las que vienen los animalitos aquí son prevenibles, ¿no? Con un poco de sentido común, no tener a los perritos en la azotea, no dejarlos solos en la calle sin correa. Tenemos muchos perritos que llevan por atropellamientos, muchos caídos de las azoteas. Entonces, todo esto puede ser evitable, ¿no? Y sí tratamos también de cubrir ese aspecto, ¿no? Dar un poco de educación al propietario para evitar antes que tratar. Bueno, vamos a seguir con este recorrido y no le cambien. Ya volvamos. El hombre de 29 años de edad surfeaba cuando sucedió el ataque del escualo. Un paramédico que dio los primeros auxilios al surfista dijo que la persona sufrió heridas en la pierna y perdió dos dedos de su mano izquierda. En la zona donde él estaba surfeando, había un grupo de delfines. De pronto, el tiburón apareció y se fue directamente contra él. Salió del agua y puso su nariz sobre la tabla. Lanzó la mordida y sacudió su cabeza. Los amigos surfistas del hombre utilizaron las cuerdas de sus tablas para colocar un torniquete en el brazo y evitar que se desangrara. Además, dieron aviso inmediatamente para que llegara hasta la playa un helicóptero para trasladarlo al hospital más cercano. Todos sus amigos hicieron un trabajo maravilloso. Sus compañeros surfistas y sus amigos aquí en la playa hicieron todo lo posible para salvar su vida hasta que llegamos aquí. Hicieron muy bien. Los testigos comentaron que el tiburón tenía unos dos metros de largo y atacó al hombre en tres ocasiones. TBCN, Lucio García Estrada. En este hospital todo es tan especializado que incluso tienen muestras como esta de un tumor y le vamos a preguntar al doctor de qué animal y qué tipo de tumor. Bueno, este tumorcito fue un tumor de una pacientita, una perrita, llamada negra. Fue un tumor de glándula mamaria, un tumor adenocarcinoma. ¿Es similar a lo de un humano? Es muy similar. Normalmente todos estos son tumores que hemos retirado en los quirófanos que vemos acá atrás y es bien común ahora con el cambio en el estilo de vida que se presenten problemas tumorales, problemas neoplásicos. Por eso es conveniente llevar a nuestro mascotita, aunque esté sana, a revisiones periódicas. Cada seis meses se recomienda. O sea, podemos revisarla y podemos diagnosticar un tumor en sus fases iniciales donde aumentamos las probabilidades de tratarlo con éxito. Tenemos este tumor, es un tumor de hígado. Aquí tenemos un tumor hepático de cacho. En este caso el paciente empezó a adelgazar. El propietario no sabía por qué y bueno, se dio un adelgazamiento muy, muy marcado. En alrededor de un mes el paciente perdió mucha condición corporal. Se empezó a poner ictérico, amarillo. Y bueno, ya cuando llegó con nosotros pues ya estaba muy avanzado el problema. Hicimos un ultrasonido y vimos que gran parte del hígado estaba afectado por el tumor. Este, este es un tumor, es un carcinoma de células escamosas. En este caso lo que sucedió es que empezó en la nariz. Entonces empezó a tener secreción nasal constante, secreción nasal constante. Y lo que sucedió es que se estaba tratando mucho tiempo como una infección. Nosotros ya vimos que podría haber algo que estaba generando la infección. Se hizo una cirugía, se hizo una rinoscopía primeramente, una cirugía. Se vio que había un tumorcito. Entonces se extrajo el tumor y se mandó a un estudio. ¿Tenemos por aquí una muestra de iguana incluso? Sunset, sí. Esta es una muestra de una iguana que se llamaba Sunset. Tiene un tumor en hueso y entonces se decidió, el propietario decidió la eutanasia de la mascota. Tiene un osteosarcoma y su pronóstico era muy, muy malo. ¿La eutanasia aquí también la aplican? Sí, aplicamos la eutanasia cuando es justificable médicamente. No aplicamos eutanasia porque ya no quiero a mi perro, porque me estorba. Solamente cuando es justificable desde el punto de vista médico. Y tenemos aquí en la parte de atrás un quirófano de tejido blando. Como pueden ver está muy bien equipado. Incluso tienen una cámara para seguir el procedimiento quirúrgico y que otros alumnos puedan observarlo. Así es. En el quirófano por cuestiones de higiene no pueden entrar todos los estudiantes a esta área. Entonces lo que se hace es que con esa cámara se transmiten los procedimientos a nuestra aula. Y estamos ahorita en vías de que se puedan ser transmitidos en internet. Y entonces cualquier estudiante, cualquier persona, cualquier médico puede estar viendo el procedimiento quirúrgico en cualquier parte. Ya lo saben. ¿A qué pueden traer a sus mascotas para una simple revisión? Si se requiere una inspección más a fondo, más detallada de sangre, ultrasonido, rayos X como las que vimos, también se puede hacer. Pueden realizar operaciones y también hay un área de recuperación. Así es. Una vez que los pacientes salen de cirugía, necesitan un área especial y ahí es donde, bueno, termina de pasar los efectos de la anestesia. Normalmente también tienen una temperatura controlada con calentadores y ahí los estamos vigilando que despierten bien. ¿Incluso hay algunos lugares para la recuperación de los animales, los gatos, que tienen que ser un poquito más apapachados? Sí, el área de hospitalización de gatos es un área especial. De hecho, los gatos con el simple hecho de estar oyendo a un perro ladrar se estresa. Con el simple hecho de oler a un perro se estresa. Entonces necesitan un consultor especial y un área de hospitalización especial. Muchas gracias, Marco Antonio de Paz, por este recorrido. Ya lo saben, traigan a sus mascotas a la UNAM aquí en Cuautitlano, también en la unidad en CEU. Es de la UNAM, es lo mejor en especialistas y también es un poquitito más barato. Nos vemos la próxima. Pásela muy bien. ¡Gracias!